Que ruido bandita como estan? Sean bienvenidos nuevamente a un video mas para este canal Yo soy Bayro y ya se las saben Este video va a ser cortito Solo les quiero mostrar el nuevo codigo que acaba de salir Pero pues no tan cortito Porque si no no puedo subirse los tiene que ser de un minutito Entonces vamos a hacer algunas cosillas mientras Esto es meramente para que mas gente lo pueda ver Para que no se quede en el olvido como un short Igual lo voy a subir como short Voy a intentar subirlo como short Pero si el tiempo mínimo tiene que ser de un minutito Para poder subirse los entonces vamos a hacer unas cosillas Mientras porque acabo de entrar Y no he hecho pues Casi nada de las misiones diarias Entonces eso estoy haciendo Y pues estoy esperando también gente Porque watchen Ya al ratito se reinicia lo que es el rally Quedan ahí unas horas Y tengo unas cosillas para abrir No tantas la verdad porque pues no estuve tan activo estos días Pero creo que son cosillas que nos van a ayudar A despegar un poquito ahí nuestro poder Creo que podemos subir a Neji Ahí a 12 Digo a 11 estrellas Y alguna que otra cosilla Tengo un Kawaki Y voy a ver si puedo conseguir otro con oro Pero bueno Eso no Ya que hicimos el tiempo Y así vamos a canjear esto Creo que no les voy a subir otro video hoy Creo que solo este Pero Si quieren otro Y ven este completo Pues ponganmelo ahí en los comentarios Yo se los traigo de sus a 2311 creo es A ver Creo que es tal que así Este es el código de Noviembre gente Código de noviembre Recuerden que Estos códigos vencen cada mes Entonces Cangeenlo de inmediato Código solo de noviembre Y el código que le subí ahora en octubre Ya no Probablemente ya no tiene validez Pero prueben Si van a hacer una cuenta más Pruebenlo una última vez A lo mejor y pega Entonces Sin nada más que decirles gente Nos vemos en un próximo video Bye Bye